Bajo pronóstico reservado se encuentra el hombre que la tarde del domingo resultó herido cuando una varilla se le incrustó en el rostro en medio de un accidente de tránsito que se presentó a los alrededores del intercambiador vial al chocar contra otra motocicleta. Bombero y voluntario fue el encargado de atender esta emergencia siendo trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Otras dos personas también resultaron heridas en este hecho. Dos motociclistas que venían en sentido contrario chocan y uno de ellos, uno de los conductores se encuentra desafortunadamente con un objeto que llevaba uno de los parrilleros del otro motociclista, una varilla y le es incrustada en la cara. La inspección de tránsito y transporte de Barranca Brimeja indicó que las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes frente a este hecho que pudo evitarse si se hubieran tomado las medidas de seguridad establecidas. Este conductor pues llevaba un parrillero con una varilla, es una carga extradimensionada, cierto, y lamentablemente pues en un accidente el otro conductor resulta con este objeto en la cara. Entonces vemos como somos a veces tan irresponsables que cargamos con estos elementos que uno dificultan la conducción y dos que realmente ante un accidente son objetos contundentes que pueden causar heridas graves inclusive la muerte. Igualmente recalcó a la comunidad de no utilizar las motocicletas como vehículos de carga. Es un medio de transporte en el cual no está condicionado para carga, entonces ni mucho menos de que un pasajero lleve carga, ni mucho menos nosotros como conductores llevar carga en el tanque o en la dirección porque esto dificulta la conducción de este vehículo. En este caso pues se le elaboraron los comparendos por carga extradimensionada, el conductor tampoco tenía licencia. De igual manera a la persona afectada también se le hace un comparendo porque tampoco tenía licencia y llevaban tres personas en esta motocicleta, una dama y un niño de cinco meses. Hechos como estos pueden acarrear procesos legales y hasta penales, indicaron las autoridades, se está a la espera de cuál es la condición de salud de la persona que resultó herida en este lamentable accidente.